Hola que tal amigos y alumnos que hablan de la Universidad de Informática de Español Pues hoy lunes 28 de agosto de 2023 Hoy bueno ya ha llegado a su fin este receso escolar Estas vacaciones de verano Hoy inicia ya bienvenidos ya estudiantes principalmente Hoy están regresando a las aulas Pues prácticamente 30 millones de estudiantes Lo que es educación básica Más de un millón de docentes Estamos ya regresando Bienvenidos, mucho éxito en este ciclo escolar 2023-2024 Con muchísimos cambios que ya hemos estado platicando durante la semana Que poco a poco se van a ir aterrizando en las aulas Poco a poco vamos a ir entendiendo esa nueva filosofía De la nueva escuela mexicana Del índole que sea pedagógico, político Vamos a ir entendiendo esa nueva forma de trabajar Así los estudiantes poco a poco también van a estar Entendiendo esta modalidad de trabajos por proyectos Estos algunos cambios en las asignaturas En este canal también estamos haciendo pues esa difusión de esta nueva información Que pues si la semana pasada si fue mucha incertidumbre Y meses, semanas anteriores De antemano pues mucho éxito en este nuevo ciclo escolar Que pues les vaya de lo mejor si eres estudiante Si eres docente, padre de familia, directivo, personal educativo Éxito Y como siempre que iniciamos un nuevo ciclo O un regreso de vacaciones La pregunta obligada es ¿Cuándo son las próximas vacaciones? Días festivos, puentes, ¿verdad? Vamos iniciando Pero ya se empieza a organizar, a planear A ver cuándo son los siguientes descansos, ¿verdad? Y lo vamos a ver en este video como siempre lo hacemos Esta es la fuente, el calendario escolar 2020-2024 En el CEP Federal Que aquí acomodé para analizarlo a detalle ¿Verdad? Bueno, pues prácticamente agosto se termina Se termina, de hecho esta semana Ya el primero, el viernes ya hasta septiembre En septiembre siempre existe una fecha Hay una fecha, un día festivo oficial El 16 de septiembre La conmemoración del inicio de la gesta de la guerra de independencia ¿Verdad? En este caso, como es sábado En el ámbito escolar, pues no tendrá repercusiones Es un día festivo que ahorita vamos a ver, ¿no? Después tenemos por ahí el 29 Viernes 29 es una fecha libre Un día libre para los estudiantes Los docentes estaremos trabajando En la primera sesión ordinaria Del Consejo Técnico Escolar, ¿verdad? En el viernes 29 de septiembre Es el único día libre para los estudiantes Para los docentes, bueno, pues se trabajará Pues los, pues todos los más de 29 días Serían, 21 días, perdón Serán hábiles en este caso En octubre, bueno, en octubre tampoco hay No hay fecha, de hecho fecha cívica Fecha cívica, más o menos festiva, conmemorativa Si existen algunas efemérides, claro Pero el viernes 27 de octubre Será la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar Será días libres para los estudiantes Ya para noviembre, ahora sí vienen ya los primeros Los primeros puentes, ¿verdad? Hay algunos días libres, cuatro específicamente Para estudiantes, personal educativo Tenemos libre el jueves 2 de noviembre Es la conmemoración del Día de Muertos, ¿verdad? Que hace algunos años, durante varios siglos Se estuvo quitando Y desde este nuevo gobierno, 2019 Pues se volvió a retomar, ¿no? Hay libre también para los estudiantes El viernes 17 De hecho ese es el primer puente El primer puente del año El único, de hecho, que hay En este En esta parte final del año 2023 La parte inicial del ciclo El viernes 17 Es descarga administrativa Es descarga De ahí estará evaluando Terminando de evaluar el primer trimestre En educación básica Ese día es libre para los estudiantes Los docentes tenemos que ir a subir calificaciones Etcétera Se atraviesa, como veis aquí, fin de semana El día 20 Lunes 20 Pues es el aniversario Del inicio de la revolución mexicana De la guerra de la revolución mexicana Ese día también es un día festivo De hecho, oficial Que ahorita lo vamos a ver en la página En el siguiente diapositiva Ese es el único puente Largo, por así decirlo, que hay De hecho, ya lo hemos mencionado aquí Es el famoso puente Ya lo nombramos así En este canal El famoso puente del Buen Fin 2023 Ese Buen Fin Que estará Iniciando Será, bueno Del 17 Al 20 De noviembre Ese será Ese Buen Fin 2023 En esta fecha Estas fechas ya están también Confirmadas por la Pues la Cámara de la Industria Por la cuestión También gubernamental Etcétera, ¿no? Entonces Esa semana también Será semana corta Para estudiantes Ya que El viernes 24 Y noviembre Estaremos Estallando a cabo La tercera sesión Y última de este año La tercera sesión Desde el Consejo Técnico Escolar Será una semana entonces Para estudiantes Solo de tres días Martes, miércoles Y jueves Como tal, ¿no? Ya para diciembre Pues en diciembre Ya viene lo que son La semana de vacaciones Lo que es el periodo De vacaciones De Navidad O de Sembrina Que será para los estudiantes Del viernes 15 de diciembre A lunes 8 de enero Ya del 2024 ¿Verdad? Ese es el periodo De vacaciones Los docentes Por ahí estaremos Regresando El jueves 4 de enero A una capacitación En los directivos Todo el personal Administrativo Lo estará agresando El miércoles 3 de enero Esto ya lo estaremos Detallando Al menos para los estudiantes Para la persona educativa Ya en próximas semanas Próximos meses Por si hay algún cambio Pero para estudiantes Pues permanecerá igual Y es la fecha Que te confirmo Del 15 de diciembre Viernes 15 A lunes 8 de enero Y bueno Los días festivos Que quedan Desde 2023 ¿Verdad? Que no ha tenido muchos ¿Verdad? Queda el Bueno El 16 de septiembre Es sábado Ya dijimos Que en el ámbito escolar Pues el sábado No aplica No es viable En la cuestión educativa Para ni para docentes Ni para estudiantes En otros trabajos Sí En la mayoría de los trabajos Es sábado Es una parte también Y ahí sí será Un día festivo Obligatorio ¿Verdad? El lunes 20 Por la revolución También sí es escolar Y ya navidad Como tal En este caso Lunes 25 Pues también es festivo Ya en el ámbito Educativo Pues ya estaremos Ya se estará De vacaciones Cualquier cambio Que haya Esto es con base Al calendario federal En algunos estados Se están Se van haciendo Modificaciones Adecuaciones Y pues bueno Tal vez luego Puede haber algún Algún cambio Que se los informaremos En este subcanal De maestro de informática Espanol De antemano Mucho éxito En este regreso A clases Y espero seguirlos Apoyando Si eres docente Alumno En este canal Bueno que tiene Mucho contenido educativo De todos temas Pero esperamos Seguir contando Con su distinguida Honorable presencia Con su Seguir siendo Que sigan siendo Nuestros seguidores Muchas gracias Por todo el apoyo Ya en estos Pues ocho años Que tiene su canal Éxito Y que tengan Un excelente Inicio de semana Siempre Como este emoji Actitud Positiva Una sonrisa Ánimo